Hoy vamos a saltar truchas aquí en Buitrago de los Echores en la Asociación Pesca quedan un tazo que les curran con más gente ahora salen las pichas aquí al Cácero Cuadrado y luego las sentamos la mano a los azules lo que vas a pescar, así con la piedra aquí pesco yo también el perico que no queda a tu vez la coge ya de dos en dos el amigo José Luis ha cogido también el truquillo y no les falla la pistola ni una ya os pasaremos este vídeo para que lo veáis aquí las forestales y los compañeros que vienen para cargar el remolque y ir a echarlas al río ya le he llamado a los guardas de los cajos preparados a la una ¿cómo que a la una? a la una pero los cajos no, a la meda ¡vale! a los guardas de los cajos ¿a quién? ¿se está formando? a los guardas de los cajos ¿está formando el traje de los cajos? a los guardas de los cajos también hay que llamar a los guardas de los cajos ¡Más ayento! ¡Madre mía! ¡Un remolque! ¡A la izquierda tienes que venir! ¡Pegá a este! ¡Este me caes! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Segunda! ¡Ya, ya! ¡Guárdala! ¡Guárdala! ¡Ahí, derecho! ¡Derecho! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dale, derecho! ¡Según más! ¡Según más! ¡Según más! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Cómo vienen estas! ¡Uf! ¡Se ha quedado! ¡Vamos! Y ahora vamos a soltar más truchas en Alameda del Valle. ¡No, no! ¡No se han salido ningún atal! Yo creo que es mejor sin la sacadera. Baja la tapa y ponemos más y con el cubito de las truchas, a soltarlas aquí. Aquí no se queda ni uno, como repuebla o repobla el río de trucha, fíjate, para que luego digáis que es la pesca, no, no, es la pesca y la suelta. Está listo, vos andas. Lo estoy haciendo espacito para que lo agradezco, ¿sí? Después de las truchas ha hecho listo, ¿eh? ¿Estás harto de lo demás? Estás harto de cortar ya, ¿no? No, es que te estoy viendo que cada vez lo vas a juntar con más gordo. A mí no me molesta, ¿eh? No, porque es mejor coger los gordos que pequeños. Toma. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí.